Estás viendo Telemundo 23, noticias en la costa central. El mayor incendio forestal del año ha llegado y se encuentra en Ayrica, cerca de Oregón. El fuego ya cobró la vida de dos personas. Los cadáveres fueron encontrados dentro de un coche calcinado en la ruta del siniestro. Este incendio arde en más de 55 mil acres y está totalmente fuera de control, 0% contenido en este momento. El fuego se sitúa cerca de la autopista 96 y McKinney Creek Road en el bosque nacional Clamath, al norte de California. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos a Telemundo 23. Este incendio ya ha calcinado árboles a lo largo de la carretera 96. También ha calcinado decenas de vehículos a su paso. Más de 500 estructuras han sido amenazadas y cerca de 2 mil personas han sido desplazadas. Mientras reportes indican que el fuego también ya ha destruido varias casas, de acuerdo con el gobernador de California, Gavin Newsom. El gobernador declaró el domingo estado de emergencia en el condado Siskiyou para que los residentes obtengan ayuda estatal y federal de inmediato. Así que tenemos un sistema de baja presión que se asienta sobre la zona. Nos proporcionó cierta mitigación de comportamiento del fuego ayer. Podríamos ver lo mismo hoy. Lo que pasa con las tormentas eléctricas es que son muy difíciles de predecir. No ha llovido mucho en la parte suroeste del incendio, pero sí en el norte y el este, lo que nos ha ayudado mucho en la tarea de extinción. De acuerdo con los expertos, el incremento de temperaturas por el cambio climático y la sequía están siendo clave para que estos incendios sean cada vez más devastadores.